Bueno, pues antes de comenzar el video, quiero decirles que la meta de superlikes de este video van a ser de 60 superlikes, así que si les gusta el video de la snapshot y eso, pues he estado ahí practicando un rato y pues si me he tardado un ratito ahí grabando y preparando todo esto, pues me ayudaría muchísimo su like, ¿no? Pues vamos a estar jugando la snapshot de la 1.9 en los servidores de la IP, va a estar en la descripción, ¿ok? La IP se las voy a dejar ahí abajo para que si quieren meterse a jugar, pues ahí va a estar y pues nada de eso, ¿no? 60 superlikes para más videos y pues nada, muchísimas gracias y los dejo con el video, ¡vamos! ¡Suscríbete! Voy a probar un poquito pues en este servidor hoy día, así que vamos a ver qué onda, ¿no? Me voy a poner el campo visual normal a 100 y bueno, como ven aquí, esto para empezar, ¿ok? Esto, para los que no sepan, no hayan visto videos de esta versión, pues yo les voy a estar explicando lo que sé y eso, ¿no? Bueno, como ven esto, sí, es un hit delay, ya había hit delay anteriormente en el PvP, por algo se creó la modalidad de combo y bueno, ¿no? Ahora tiene un hit delay mayor, ¿qué afecta a esto? Pues que ahora, cuando dos golpes así, te esperas a que recargue el golpe y le das otra vez, esperas, das otra vez, esperas, das otra vez Es como si dieras un golpe normal de... What the fuck, alguien murió aquí, pero bueno Es como si dieras un golpe normal de... de Minecraft, ¿no? O sea, de cualquier otra versión Es esto, ¿no? Primero que nada, me voy a comprar un escudo, el Fire Shield, me lo voy a equipar aquí Y como ven, pues ya tengo un escudo, ¿no? No sé por qué tengo tantas cosas aquí en el inventario que no me sirven Pero bueno, voy a tirarlas... Está como bugueado esto y está matando gente aquí en el spawn, pero what the fuck, alguien, no pasa nada Tengo tres gappers y bueno, como ven, con el click derecho, con el que te cubrías con la espada en versiones anteriores de Minecraft Pues ahora te cubres con el escudo, ¿no? Miren, aquí pueden ver la animación, básicamente es esto Está muy buena y te cubre... y sí te cubre bastante, o sea, sí sirve bastante bien el escudo este Ya al final de este video les voy a dar mi... mi calificación a esta versión, ¿no? ¿Cómo la... qué calificación le doy? Y no, no va a ser igual que las de todos los demás, o sea, no, no creo que va a ser igual Como ven esto, me tardo en dar los golpes, ¿ok? Y se tarda más esto, ¿ok? Pues ahí nos llevamos una baja, ¿ok? Miren, y si hago esto, como ven, no se ve la espada, ¿ok? No se ve un carajo la espada Y vean los corazones que le quito, ya le di cuatro hits y están viendo, ¿no? Están viendo que no se ve la espada Y otro hit, le quito un corazón, le quito un corazón más o menos como por hit, ¿no? De esto Y si le hago un crítico, le quito dos, ¿no? Y ok, ahora van a ver la... ¿Cuántos corazones le quito sin hacer eso? Sin hacer el click spam Vean esto, ¿ok? Cinco, ¿ok? Lo matamos Le quitamos cinco, cinco y cinco, ¿ok? Dando estos golpes Básicamente, ¿ok? Esto sí Ok, se cubrió este vato, corre Este, nos vamos a salir de aquí porque ese vato va muy chetado Pero bueno, ¿no? Ya vieron que los golpes lentos Aquí son mejores, ¿ok? Así que no, ya no necesitas hit or click Ya no vas a necesitar hacer hit or click en esta versión No digo que sea bueno ni malo porque la verdad O sea, si es... Por ejemplo, a mí, en lo personal sí me va a perjudicar, ¿ok? Porque apenas he estado practicando... O sea, ¿what the fuck con este vato? ¿Hasta hack ya tienen aquí o qué? ¡Blo, lo, lo, lo! ¿Vieron eso? O sea, ¿what the fuck? Y bueno, pues estamos aquí otra vez Y bueno, pues como ven, sí tengo dos espadas Una no me sirve absolutamente para nada Pero bueno, es solo para que se vea bonito, ¿no? Y para intimidar a la gente con estas dos espadas Pero bueno, no sirve de nada, ¿ok? Te la puedes equipar donde va el escudo que es en esta ranura de aquí Y pues nada, me voy a poner el escudo de nuevo Y ya ven que este sí sirve, ¿no? Pues con el click derecho Vamos a matar a este, ¿ok? Si no, pues a este O si no, a esta Vamos a darle el hit de la muerte, ¿ok? Vamos a darle un hit ¿Lol, nos hicimos la doble? No, no, no Ok, vamos a pelear bien Quiero practicar en este snapshot, ¿eh? He estado practicando bastante, ¿ok? Eso les digo Porque sí quiero practicarla Porque va a llegar el día que Eh, no sé Vaya a necesitar a aprender de esta De esta, o sea, Minecraft Minecraft va evolucionando Y quién sabe, a lo mejor Después se arreglan cosas Y la versión se hace más entretenida Y gusta más a la gente Quién sabe, todo puede pasar Ok Pues aquí nos llevamos la kill Perfecto Eh, voy a intentar correr Ok, ahí lo matamos Ok, no, no O sea, no lo matamos Le damos un buen hit Eh, voy a intentar usar más el escudo Para jugar más estratégicamente Eh, hay unos cascos de dragón Eh, pues hay un Este, es algo también que Creo que implementaron aquí En esta versión Pero bueno, este Con ese Te lo pones en la cabeza Y te cubre, ok Si te da 6 de armadura A este te da 5, 2 De hecho aquí ya dice No sé si esto sea de la snapshot O sea del servidor De los plugins del servidor La verdad no sé Eso Hay cosas que no sé, ok Yo solo les traigo Cómo es el PvP aquí en el 1.9 Y mi reacción Y pues mi calificación Voy a hacer al final, ¿no? Eh, voy a estar Ok, voy a intentar Ok Voy a intentar no morir Perfecto Esa kill, eh Esa kill estuvo muy buena La verdad Ok, vamos a comer Eh, como les decía Voy a estar peleando aquí No sé otras Cuantas batallas Y pues ya Este Ya con eso Ya Hasta que me maten Pues ya les hago Mi opinión personal, ¿no? Eh, vamos a matar a este Perfecto Ok El servidor El IP del servidor Se los voy a dejar En la descripción Eh, me iba a meter A jugar Skywars En Hypixel Pero después me di cuenta De que Básicamente Le quitaron muchas cosas Ok Ya no hay hit delay Y nos matan Perfecto Vamos a matar a este dragón What the fuck Ok, vamos a intentar matar al dragón este Para que vean Lo, 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 ok Ok, nos llevamos su cabeza Perfecto Ok, esto así Lo, lo, lo Tenía estas alas Y tenía la cabeza del dragón Vamos, vamos, vamos ¿Qué hace esto? Y rompibilidad 3 Oh, podemos volar Vamos, vamos, vamos Podemos volar Tenemos las alas Vamos a subir a Algún lugar alto De aquí Ya tenemos doble cabeza O sea, tenemos dos cabezas Y miren esto, eh O sea, está hermosa Esta animación La verdad me encantó Eh, vamos a subir por aquí A ver Aquí, vamos, vamos Vamos a volar Vamos, recas Y no vuela, eh Madre mía Chaval, chaval A ver, voy a Voy a subir otra vez ¿Cómo? Bueno, pues he intentado Usar las alas Pero bueno, no me he salido Eh, estuve viendo ahí Pero bueno, no, no O sea, no, no sé cómo Realmente Pero he visto que Que te da algo Que es como que te Te teletransporta No sé, está muy bien Ok A ver Este vato Esta vata Ok, este vato Corre, corre, recas Y me mata Ok, güey Así que nada, pues Espero que con esto Ya han podido apreciar Un poquito Lo que es el PvP De la 1.9 Y eso Me divertió bastante O sea, tampoco Es que odio este PvP Y pues ya es Dando mi sincera opinión De esto Comparado con el PvP de antes Le doy un 9 Al PvP de antes Y este le doy un Un 8 Ok Este PvP le doy un 8 O sea, un punto menos Que el que tenía antes Pero No lo odio Ok No, no, no No es que lo odie O sea Cómo decirles Hay mucha gente Hay mucha gente Que se ha quejado Sobre este PvP Y eso Pero bueno Yo soy uno De esos pocos Que O sea Le Me terminó convenciendo La verdad Sinceramente No Me terminó convenciendo Este PvP No sé por qué Eh Si hay cosas Que quisiera Que le cambien Y que la arreglen Y eso Pero o sea No 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 le doy un Un atache Ok A este A este PvP Así que pues nada Esa es mi opinión Más que nada Eh Le doy un 8 De un 9 Que tenía antes Y bajó un punto Pero No No es que haya bajado tantísimo O sea No 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 lo empleo tanto Ok Para algunas modalidades Me gustaría este PvP Ok Porque O sea Yo si el Minecraft Ya lo hicieran De este PvP Nada más O sea Terminaría Angustiándome El PvP De Minecraft La verdad Pero para algunas modalidades Si me gustaría Que este PvP Lo dejaran Ok Como No sé Algún PvP De De los servidores Donde Usaron Esta versión Pues si me gustaría Que hubiera este PvP Y si lo jugaría También Eh Si fuera a jugarlo Y practicaría un poquito Y nada Pues eso Es básicamente Mi opinión Ya saben que si Les gustó este video Pueden dejar su super like Como si te suscribiste Si no lo están Síganme en mi Twitter Que es Arroba Super Recans Y pues nada Voy a dejar una meta De super likes De que van a ser Eh 75 Ok Vamos a ver si llegamos A 75 super likes En este video Y pues nada Nos vemos en el siguiente Y bye Bye Chau 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 chau